y en lugar de incorporarse a otro partido, anunció la creación de un nuevo partido, el Partido Constitucional Ambientalista, que ahora ha logrado la habilitación de la Corte Electoral para competir en las próximas elecciones. Para hablar de este y otros temas, le damos la bienvenida. Bienvenido, diputado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, feliz año. Felicitaciones. Estará contento con este comienzo de año, con esta habilitación. Sí, claro, porque es un logro, como un proyecto casi personal. Que la primera etapa se cumplió. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Bueno, ahora vienen, a partir de enero y febrero, una cantidad de reuniones en localidades del interior y del Montevideo para armar una estructura con personas que se han acercado al movimiento. Que yo no conozco casi a nadie. Me llama la atención que un logro como un proyecto casi personal. En general, cuando se comienzan los movimientos políticos, se destaca lo contrario. Incluso se llega a la paradoja de que se hable en primera persona del plural apelando a un colectivo superior, a veces cuando se está hablando de uno mismo. Y usted reconoce que en este caso es un proyecto que arranca de forma personal, aunque obviamente espera sumar más adhesiones. Claro. Casi todo es personal. Yo cuando me fui de Cabildo, me quedé, digamos, como pensando qué hacer. Entonces, hay un escritor paraguayo, Roa Basto, que dice, en la soledad del gabinete, que se refería a un dictador paraguayo. Esa frase me quedó, soledad del gabinete. Entonces, ahí pensé qué hacía del futuro. Y, bueno, resolví, y hablo en primera persona, porque la gente habla en plural, o dice la gente, el pueblo, y nunca se sabe cuál es el pueblo y la gente. Inicié una agrupación nueva, hice algunas consultas casi familiares, y empezamos. Entonces, ahí empezó a llegar gente, gracias a la prensa que le dio difusión al tema. Era un mes que no había muchas noticias. Eso también facilitó, en febrero, en un mes tranquilo, en el año pasado, los casos que habían movido la prensa eran las denuncias de corrupción, etc. Ya estaban medias superadas, por lo menos a nivel noticial, de las noticias. Entonces, empezó a aparecer gente de varios lugares. Y, bueno, yo, que me gustara la idea, que esto y que lo otro, empezamos a hacer reuniones, y empezamos a levantar las firmas. Mucha gente consiguió firmas. Y, bueno, con esas personas, ahora vamos a armar los grupos. Y ver cómo nos va. Me extraño siempre ver los lugares donde se recogía firmas. Creo que es una pescadería, que está en la calle de Ramón Anador, por la cual paso frecuentemente. ¿A qué local les recurrió para juntar? Porque me llamó la atención lo de la pescadería. Bueno, ese local, el dueño nos lo prestó. Pero ahí funcionaba una pescadería, y nosotros dijimos, no podemos sacar al señor que vende pescado, porque lo nuestro es muy inestable, digamos. Arrancarían el movimiento político destruyendo una fuente de trabajo. Totalmente, además una gran persona. Después, cuatro personas más o cinco, nos ofrecieron locales que los tenemos. Nos medieron la llave, incluso. Bueno, gratuitamente, a cambio de nada. Y después, la mayoría de las firmas fueron personas que levantaron en su ámbito familiar o de trabajo, incluso del interior. Gente que yo no conozco. De Artigas, de todos los departamentos. Incluso cuando llegamos, pasamos por varios cientos de las firmas requeridas. Había gente que decía, mirá que esas firmas no sabemos quiénes son. Porque capaz que una persona de onda dijo, te mando 20 firmas, y después nos llegó a 5 y te hizo 15. Una cosa de mal pensado. Yo, no, eso no va a pasar. Y no pasó. Es decir, que ahora estamos en esa parte. Ya tenemos reuniones para el próximo fin de semana. No este, el próximo en Cerro Largo. El otro en Canelones. El otro en Paisandú. Es decir, ya tenemos medio programado. Ya fuimos a Maldonado el 14 de diciembre. Se armó el grupo de Maldonado. Es decir, que venimos con optimismo. Leo, reciente preguntaba sobre los próximos objetivos. ¿Visualizás ser precandidato por este partido? ¿O te inclinás más por una estrategia de alianzas con otro de cara al año que viene? Al año que viene. A este año. Bueno, nosotros vamos a cambiar el chico. Eso surge de las reuniones. La idea mía es no aliarnos. Es tener un proyecto. Pero eso va a ser, luego lo vamos a resolver entre varios. O sea, que a priori estaríamos con un candidato presidencial en la mesa, ni siquiera precandidato, porque me imagino que es un proyecto personal no arranca con precandidatura. Y podría ser, pero la idea es plantear alguna perspectiva de gobierno diferente. Sabiendo que no vamos a... Que si uno renueva la banca o saca algún legislador, o sea, es un éxito. Pero por lo menos plantear a la ciudadanía una visión distinta de la función de gobierno partiendo de la base que yo creo que entre los 15 o 20 mejores países del planeta está Uruguay. Entonces, con esa ventaja, que los demás no la tienen, los restantes países, que yo creo, los problemas a resolver no son tantos. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la solución por caminos que no se han recorrido porque han fracasado. Y esa es la idea. Caminos que... No, no, vamos por el mismo lado. Caminos que no se han recorrido porque han fracasado, ¿qué quiere decir? Y que los gobiernos que hemos tenido nosotros han intentado... Por ejemplo, todo el mundo... El eslogan de los políticos. ¿Cuál es? Palabras vacías, casi todas ellas. Son salud, seguridad, trabajo, educación. Y esos son titulares. Después dicen, bueno, ¿cómo los baja tierra eso? Porque hay que decir, hay que hablar con casos reales. Y bueno, de ahí siempre son medidas generales. Nunca concretan nada, excepto este gobierno que inició una reforma educativa. Ahí bajó a tierra algo real. Con mayor éxito, intentó, está intentando. Y después lo otro se queda como en promesas un poco vacías. Bueno, la idea nuestra es, en esos temas que son importantes, tratar de ver una solución concreta. Y en otros temas que tenemos alguna postura diferente, que no quiere decir que sea la correcta, es distinta simplemente. Bueno, plantearla públicamente. Por ejemplo, todos quieren un tratado con China, por poner un ejemplo que se me ocurre ahora. Nosotros somos contrarios a un tratado con China. Bueno, cuando ese tema se trate, diremos por qué. Entonces, esa es la idea, que yo digo, la función de gobierno, que tiene que tener... Hay que... Nosotros somos... No creemos en las ideologías. Todo lo que termina en ismo es ideología. Liberalismo, marxismo, comunismo, socialismo, neoliberalismo, capitalismo. Nosotros creemos en la filosofía. Ahora, no la filosofía, como yo le he dicho en otras oportunidades, de si el ser humano existe. Eso se lo plantearon, así está resuelto. Si no, hay que unir la filosofía del siglo XVII y XVIII, que fueron los que crearon el concepto de Estado, con los filósofos del siglo XXI, que nadie los conoce, porque están vigentes actualmente y son gente joven, que ven los problemas de la sociedad del siglo XXI. Los problemas de la sociedad eternos, que son los que hablé al principio, vivienda, educación, salud, etcétera, etcétera, los resuelve encarando una función de gobierno desde otra óptica, constitucional y ambiental. Y los problemas de convivencia, de tolerancia, de educación, etcétera, los resuelve la filosofía del siglo XXI. Platón decía, si los reyes fueran filósofos, o los filósofos fueran reyes, el mundo sería mejor. Lo decía, claro, hace más de dos mil años. Pero la idea persiste. Entonces, por ejemplo, hay que observar a la sociedad y tratar de buscar las soluciones, o por menos intentarlo, proponerlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Un poco complejo para un programa de televisión, pero a largo plazo... O sea que el Partido Constitucional Ambientalista no se ubica o no se casa con ninguna ideología. Claro, es decir, si nosotros vamos a las ideologías básicas, que le dicen derecha, izquierda, etcétera, o sea, cuando yo me casé en el 89 con Alicia, fuimos de Bruna de Miel a Europa Oriental para sacarnos la duda. Ahí estaba el socialismo real. Y era un fracaso. O sea, nadie nos contó lo que vimos en Yugoslavia, Alemania Oriental, Hungría, Bulgaria, eso lo vivimos en vivo y en directo. Y después pasamos a la otra Europa, que era la Europa Occidental. Entonces nosotros... Y seis meses después se cayó, se derrumbó el muro. Nadie lo tiró al muro. El muro se derrumbó solo. Por insostenible del socialismo. Entonces yo, si usted me dice, yo ya sé que el socialismo nunca me voy a arrimar porque lo he visto fracasar en el mundo. Y no lo he visto yo, todo el mundo lo vio fracasar. Entonces, desde ese punto de vista, si la pregunta viene por ahí, claramente entre la opción del socialismo o del capitalismo me voy para el capitalismo. Pero ahí ya no tiene una visión tan filosófica y analítica, sino más bien en pragmática. Bueno, porque uno no puede prescindir de la práctica. Hay que ser empirista. Pero el capitalismo quedó solo. O sea, el hermano, o el que le competía el poder, desapareció. Entonces al quedar solo, como todo el que queda solo, entró en la desmesura. que es un tema filosófico, la desmesura del capitalismo, la producción infinita. Entonces, al quedar solo, creo otros problemas que son los que vivimos hoy, que por lo menos me parece a mí. Entonces, ese tema, con las bondades que tiene, el sistema, habría que redireccionarlo. Y eso es lo que nosotros vamos a transmitir. Sobre todo el tema de ajustar la administración a la constitución, que es lo que creemos que se ha desviado. El tema ambiental. Por ejemplo, el 20 de diciembre se aprobó la ley ambiental más importante. Tuvo media sanción el proyecto ambiental más importante de la historia del Uruguay. No salió en ningún medio informativo. Eso demuestra que no es noticia. No hay interés en los temas ambientales. Ahora, no acuso a los medios informativos. Es la sensación. Tampoco el sistema político, que fue una ley que se aprobó casi por unanimidad. Que es quitarle la administración del monte indígena, del monte nativo y los palmares a ganadería, agricultura y pesca, que son 800.000 hectáreas, y pasárselo a ambiente. Esa fue la ley más importante de la historia. Entonces, esos temas ambientales, que son claves, no tienen demasiada difusión. Así que nosotros vamos por ahí. ¿Por qué entiende que es tan relevante esa ley? Bueno, primero que la ganadería, agricultura y pesca es un ministerio de producción. Ambiente es un ministerio de conservación. Entonces, ya es un tema filosófico también. La producción contra la conservación. El ministerio de ganadería, ante una duda, ante una medida que tenga que tomar, que tenga que priorizar la conservación y la producción, va a ir por la producción. El ministerio de ambiente va a ir por la conservación. Incluso los dos ministros que son del Partido Corral, incluso del mismo sector, políticamente, en el buen sentido, estaban enfrentados con el tema. Los dos querían la competencia. Bueno, esperemos que esto se realice y que podamos seguir adelante. El ministro de ambiente compareció hace unos meses por el derrame de UPM de un millón de litros de soda cáustica que lo descubrió un paisano a pesar de los mil sensores que puede meter en la zona. y nos dijo que el ministerio había autorizado a la chimenea de Paso de los Toros a contaminar. Y estaba en la versión taquigráfica. Entonces yo le pregunté ¿y por qué la autorizó a contaminar? Por etapas, no es permanente. Y dice, porque si no, no pueden instalarse. Y dice, bueno, entonces que nos instalen. Sí, pero era requisito. Si no le aumentábamos, si nosotros no le permitíamos contaminar, la empresa no podía funcionar. Bueno, eso para mí era un tema tremendo. Sin embargo, quedó ahí. Esos son temas ambientales. Sí, estaba pensando hace unos días, el 28 de diciembre, si no me equivoco, el ministro de ambiente se reunió con integrantes del movimiento uruguay sustentable que allí, creo que ya lo habían hecho anteriormente, pero allí le pidieron la renuncia al ministro. Justamente porque entiende, por ejemplo, por cómo se manejó el tema del derrame de UPM. Usted está en línea, con esos planteos. Bueno, hay gente del Modus que ha dejado el Modus y se viene a la agrupación nuestra. Sí, tiene una historia común, por ejemplo, en el cuando comenzó, o sea, a ver, no hicimos la historia de Lust, Lust, profesor de Derecho Constitucional, adquiere una notoriedad pública, más allá de las consultas que se le hacía como técnico en la materia, cuando comienza el tema de UPM2 y usted empieza a juntar firmas y organizar juntadas de firmas por localidades para cambiar el trayecto del tren de UPM2. Y ahí trabajan en conjunto con el Modus. Bueno, después se lo invita a participar un unionalista en Cabildo Abierto y termina siendo electo diputado, pero su origen, digamos, viene justamente de la militancia social contra el tren de UPM2 y ahí en conjunto con gente del Movimiento Uruguay Sustentable. Bueno, la pregunta, si hay que renunciar a Uvier, en realidad, cualquier ministro que coloquen, Peña, antes y Uvier, yo no sé si tienen que renunciar, yo diría que no, porque el sistema no les permite hacer, el sistema está hecho para que hagan eso, o sea, que cualquiera que venga va a hacer lo mismo, a no ser que el sistema cambie y priorice temas ambientales. Entonces, Peña, que hizo mucha cosa, yo un día me dijo en broma, me dijiste que lo único que había hecho era el sorbito de papel, y yo le dije, no, fue algo metafórico, sí. Y Uvier también, yo lo conozco, trato con él, pero está encorsetado, entonces, si mañana sacan a Uvier y me ponen, a mí sigo encorsetado. ¿Y cómo se encorseta un ministro de Ambiente en un sistema como el que tenemos? Aplicando la ley. ¿Se acuerdan lo que dijo el presidente Vázquez? Si contamina, se cierra. Esa frase... El tema es que ahí hay una discusión ya más filosófica de que casi que cualquier actividad humana contamina, ¿no? Sí, todo contamina. Por eso. Entonces, el tema es dónde se pone un parámetro de cuál, hasta dónde se acepta la contaminación en pos del desarrollo y dónde no se permite. Bueno, eso está establecido. Porque usted puede tirar tantos gramos de fósforo al río por día. Son convenciones, ¿no? Son convenciones. La convención está basada en la ciencia. La ciencia dice más de ese fósforo perjudica el agua. Usted puede autorizar libremente, tiren todo y perjudiquen el agua. Pero la regla sería que si usted así va a la ciencia, no la autorice. Entonces, lo que dijo la ciencia fue la planta de UPM, la chimenea y otros vertidos que tienen puede llegar hasta tal límite. El presidente Mujica, en el mes de diciembre, que la Comisión Administrativa del Río de la Plata estaba desarmada porque había habido elecciones en la Argentina y aprovechando que no había delegados, le aumentó la capacidad de contaminación del río Uruguay a la planta de UPM1. O sea, en la administración Mujica. Sí, Mujica se enteró. Entonces, lo que hay que hacer es ajustar a la ciencia y trabajar con la universidad. La universidad está al conocimiento. La universidad es el mejor asesor y, entre comillas y con todo respeto, es el más barato porque se le pagan nuevas docentes. Entonces, en lugar de contratar consultorías que no dejan nada más que llevarse a un horario salto, se contrata a la universidad y que la universidad no se oriente. Pero eso que usted dice, entonces, no es que un ministro esté encorsetado. En realidad, simplemente se requieren las decisiones políticas a tal fin. Bueno, pero ese es el corset. Porque ponerle que el ministro Hubier diga, bueno, a raíz de que derramaron un millón de soda cáustica en un arroyo que lo descubrió un paisano a pesar de los mil sensores que trajeron de Finlandia, que no es cierto, no tienen nada si no hubieran detectado. Capaz que lo detectaron y no lo quisieron. O lo detectaron y lo ocultaron. Es decir, tuvieron una conducta media, no sé, hasta directual, si se quiere. En lugar de ponerle una multa, los denunció. Penalmente. Va el ministro y presenta la denuncia. No existe el delito penal por contaminación, ¿no? Bueno, los delitos ambientales que están en la carpeta que este año, nosotros como impulsamos el de Bosque Nativo vamos a impulsar delitos ambientales ahora en marzo. También es un capítulo que el sistema político no acompaña. Uruguay no tiene delitos ambientales, pero hay delitos penales que no son delitos ambientales. ¿Aplicables? Aplicables, y bueno, que después el Poder Judicial lo resuelva. Pero, por ejemplo, ¿en qué? Bueno, la contaminación del agua de uso público es un delito que está en el Código Penal desde el año 1935. Entonces, en lugar de aplicarle una multa ridícula, además, podría haber aplicado la multa más alta que cuando fue a la Comisión de Medio Ambiente ese día que reconoció que la chimenea de Paso de los Toros contamina, dijo que la multa más alta eran 4 millones de dólares. Entonces, yo le dije, ¿por qué no la aplica a 4 millones de dólares y después la rebaja y no arranca con 40 mil dólares? Que es ridícula para una empresa que el año pasado ganó 320 millones. Ese es el corset. Entonces, un ministro decía, bueno, le aplico 4 millones. Bueno, después lo discutimos si son 4, 3, 2, 1. Hacemos la anuncia penal. Pero ahí está poniendo un ejemplo justamente que la cuestión es política porque la multa se pudo poner, no existe el corset que la impida, digamos. No, no, el corset es el sistema. O sea, él pudo poner 4 millones, pero ¿por qué no puso? Porque no quiso. Porque se prefiere mantener la buena relación con la empresa, digamos, de alguna manera. Sí, pero eso no debería tener consecuencias. Con el argumento reiterado de que si no, no vienen o se van. Ese es el argumento, digamos. Bueno, pero nosotros prefirimos que no vengan. Porque esa cosa necesita de una empresa. que viene a contaminar, que dio 7.000 puestos de trabajo durante la construcción, que fueron tres años, y que para que ellos se instalen nosotros tenemos que poner 4.000 millones. Porque si no, no se instalan. el tren y todo. Todo, el tren. Pero eso hay que buscar el lado positivo. El lado positivo es que eso que yo lo he dicho muchas veces, incluso acá mismo. Incluso recuerdo una de las primeras veces que vine un pie de pantalla, no sé cómo se dice, pie de página, iba a decir un zócalo. Un pie de página que decía en el lugar y sobra la plata. Yo dije más que eso, propusieron eso. Si no, nos queda demasiado... No, pero no lo digo como crítica, lo digo porque me quedó esa imagen. Entonces, cuando uno ve que esas inversiones se pueden hacer, veo que la solución para los otros problemas que hablábamos al principio están. Por ejemplo, ahora se planea, que espero que no se haga, un tranvía de 30 kilómetros del peaje a la Plaza Independencia. Ya dijeron cuánto sale, 500 millones. Bueno, yo con las cuentas de almacenero que dijo un diputado que usted hace, sale 16 mil dólares el metro. Que es muy sencillo, hay que vivir 500 millones por los 30 kilómetros. Entonces, si hay para hacer un tranvía de 500 millones de dólares del peaje a la Plaza Independencia, está la plata para los asentamientos y lo que dice que falta en la educación está ahí. Le quería justo preguntar de eso, porque usted se en una entrevista reciente con los colegas de Sarandí, acá al lado del canal, dijo que justamente problemas como los asentamientos, la pobreza infantil, se postergan y no se solucionan y cuando le preguntaron por qué, dijo que, bueno, que no había interés y que en realidad apuntó a lo que yo diría que es corrupción, no sé cómo lo definirá usted, pero dijo, tenemos empresarios que se inventan una obra pública, es decir, dijo que hay un ministerio de transporte paralelo con empresarios que se inventan una obra pública, voy a hablarlo textual, tenemos empresarios que se inventan una obra pública, tenemos un ministerio de transporte paralelo que lo encabeza Ruibal y compañía, que se inventa una obra pública para decirle al Estado vamos a hacer esto, el tren, supongo que es quizás su ejemplo, déjeme terminar, y que lo hacen y decir, vamos a hacer esto y lo hacemos nosotros y se arma una licitación para que la ganen ellos, ahí es que le digo que parece que es corrupción y los que pierden se asocian con los que ganaron, sí, es así, eso es corrupción. El ministro se molestó Farero y el señor Ruibal me llamó por teléfono porque quiere hablar conmigo y nos vamos a reunir, porque dice que me va a dar información, yo le agradecí mucho esa posibilidad que me da, porque si estoy equivocado lo voy a decir acá mismo, vengo a decirlo. Pero eso se dijo en el Parlamento, Leonardo, con el plan de OCE, que es muy bueno, es decir, hacer 70 saneamientos y el agua dulce infinita. El agua dulce infinita, que es una frase que yo digo que es una serie de Netflix, la tenía OCE desde la década del 70 y 80, sacar agua del río La Plata como saca Buenos Aires el 84% del agua del río La Plata y el 16% un río subterráneo, que nosotros le decimos acuífero. Aparecieron estas empresas diciendo nosotros tenemos la solución para el agua infinita. Entonces plantearon lo que OCE ya tenía desde hace 40 años, recomendado por la OEA y otras organizaciones internacionales, de dónde sacar agua, y fue a la licitación y como son los inventores del proyecto, van a la licitación con puntos a favor y cuando tienen que resolver la administración de tres empresas, elige la que tiene mejor puntaje. El proyecto del tranvía va por la misma vía y no sé si la autopista que también espero que no se haga para ir a Punta del Este, para que usted demore 15 minutos menos, si usted quiere ir a Punta del Este, bueno, demore 15 minutos más y va paseando, a no ser que lleve una partudienta en el asiento, no tiene por qué ir tan de apuro a Punta del Este, no va a hacer nada, va a tomar sol. Entonces que la autopista no se haga y que se haga la primera infancia. Hoy de mañana, por ejemplo, la noticia es que se crea, empieza entre muchas cosas que empiezan en el 2020. Bueno, termino lo del paralelo. Si eso no es así, que eso se dijo en la Cámara y nadie lo desmintió en la llamada interpelación que hizo el Frente Amplio y cuando yo me reúna con los empresarios de la construcción, que me voy a reunir ahora en enero, ellos me dirán, mira, esto no es así, por esto yo no tengo problema en desdecirme, porque si estoy equivocado. Entonces, hoy escuché la noticia de que se aplicaba un plan sobre la primera infancia. Pero en resumiendo está diciendo que definimos obras que son superfluas, dejamos atrás las obras que tendrían que ser prioritarias en función de que le sirven a algunas empresas. Yo lo que digo es lo siguiente, el ministro Falero, para que no se enoje, es el mejor ministro de obras públicas que yo he conocido. Falero, no para de inaugurar obras. Desde una rotonda que salva cientos de vidas, que sale nada, hasta una ruta. Eso es una cosa. Ahora, que el Uruguay tiene proyectos en el cual se ha beneficiado el empresario, yo no puedo probar la relación entre el gobierno y el empresario. Eso no lo puedo probar. Es decir, bueno, si el empresario le da un dinero al gobierno para que la adjudiquen obras. Pero por la vía de los hechos eso sucede y eso yo lo sostengo. Es decir, si el gobierno, porque hay una ley que dice que si alguien trae una idea que a nadie se le ocurrió, el gobierno la estudia, se la adjudica y como premio le da unos puntos de ventaja en la licitación. Ahora, si la idea ya la tiene el gobierno, tiene que ser una licitación abierta que compita en todo el mundo y el que gana, gana y el que pierde, pierde. En el caso de tomar agua al río de la plata, usted dice, y es verdad, la idea estaba planteada hace casi un siglo, décadas por lo menos. Tomar agua al río de la plata no es un invento, porque la historia pareció como que sí. Pero la pregunta en ese caso es si lo que llega con lo que llega el empresario en el momento que presenta la iniciativa privada es, tengo la idea de tomar agua al río de la plata o traigo un proyecto muchísimo más armado que implica un estudio, que implica un diseño y que eso no existía en la administración, ¿no? No es que copio la idea y la traspaso, sino que presento algo más elaborado. Me imagino, si no entiendo su punto, tendría mucho sentido. Claro. Bueno, yo no sé si ellos presentan, porque construir una planta potableizadora de agua no creo que sea demasiado, yo no sé nada, pero creo que esa planta va a ser bastante sencilla de hacer, cualquier empresa, o sea, cualquier ingeniero la puede diseñar. El tema es de dónde sacar el agua, en qué lugar poner el caño y la boca, eso es lo original. Después construirla construye cualquier empresa constructora. Los informes ambientales, lo que hace la empresa es presente un informe ambiental que se lo encarga una consultora internacional que tiene que decir que la obra es buena, no tiene que decir si la obra sirve. La universidad, por ejemplo, diría si la obra sirve o no sirve en la universidad, en la facultad de ciencias. Entonces, eso es lo que nosotros decimos que es a lo que hay que ir. Ahora, claro, una... La trampa del sistema estarían los puntos que se le dan a las empresas que presentan los proyectos. La trampa del sistema son los puntos y que la idea ya existe. Que la idea ya existe. El tren de la costa, la verdad que la idea también existe hace décadas y han habido muchos proyectos de hacer un tren costero. El tren de la costa, yo vivo en el Pinar desde el año 95. El tren de la costa lo escucho desde ahí. Desde ahí o de antes. Claro. Entonces, eso es lo que yo... Ahora, si usted... Después dice, bueno, 16 mil dólares en metro. Bueno, pero mire que hay expropiaciones, va por abajo, va por arriba, acá se las 100 dólares, allá se... Bueno, no sé. Lo que digo es, incluso yo cuando hablé con el señor Ruival, ya que lo citamos, le dije, mira, a mí la obra no me preocupa tanto, me preocupan los costos. Ya le adelanté cuál era el tema de la reunión. Cómo llegan a los costos. Y bueno, y eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué le va a explicar? Porque también me imagino que usted tiene parte de lo que critica, más allá de que ahora creo que no lo dijo explícitamente, pero lo hemos hablado otras veces, es los mecanismos de financiamiento. ¿Cuánto terminan costando esas obras en relación del costo real que tiene una construcción de ese tipo? Bueno, eso es exacto. Ahí tenemos el problema de OCE. OCE tenía el proyecto armado y tenía el costo, 400 millones de dólares. Entonces lo terceriza a 700 u 800, al doble. Y cuando yo le pregunto ¿por qué lo hacen? Dicen, no, porque si lo hacemos nosotros entra en el déficit fiscal. Entonces nos sube el déficit fiscal. Entonces para no tener déficit fiscal pagamos el doble a un tercero que no nos mueve el déficit fiscal por un tema financiero. Y yo le digo, pero el perfil de tener déficit fiscal que va a decir es una barbaridad lo que dice déficit fiscal. Bueno, es perfil de tener déficit fiscal y gastar menos que el déficit fiscal se puede ahorrar por otro lado. Si usted aplica la constitución que ahí está todo, el déficit fiscal baja automáticamente. Hay que atender las observaciones del tribunal de cuenta que son 65.000 observaciones de gastos ilegales por año. Por año. En ese gasto ilegal está, por ejemplo, una cena sin ticket. No va a ser un escándalo porque se olvidó el ticket. Pero hay compras importantes que el tribunal las observa por ilegales, no por inconvenientes. Después hay que desmantelar la presidencia. ¿Qué quiere decir eso? La presidencia de la República al presidente no se lo puede controlar. A la presidencia no se la puede controlar. Y está bien, ¿por qué? Porque la constitución dice que no puede hacer nada. Entonces el constituyente dijo, ¿para qué vamos a controlar la presidencia si no puede hacer nada? Todo lo hace el Poder Ejecutivo al cual se lo controla llamando a sala a los ministros. ¿Qué hizo el presidente Sanguinetti y todos los que vinieron atrás? Le empezaron a dar competencias a la presidencia. Entonces la presidencia desde hace todas las compras estatales hasta cobra la patente. Tiene 24 secretarías, deporte, una cantidad que no tendrían que estar ahí. Pero al haber 54 secretarías que hay gente correcta, nadie está criticando a los secretarios, no hay control de la presidencia. No hay control del gasto. Usted no puede llamar a ninguna secretaría de presidencia del Parlamento porque dice, mire, usted no me puede llamar a mí, puede llamar a un ente autónomo, un poder ejecutivo. Entonces hay que volver a los ministerios, no hay que eliminar. Secretaría que vaya a educación, que la guardia presidencial se encargue de la casa militar y no haya una... Que el tema de ambiente vaya al ministerio de ambiente. Que este gobierno algunas oficinas traspasó. Entonces usted al bajar eso, al pasarla a los ministerios, va acomodando un poco el presupuesto. La deuda externa, que Uruguay es el mejor de la clase, es el país que tiene menos deuda en relación al PBI, es buen pagador, tan buen pagador es que cuando Uruguay necesita 1.400 millones para terminar el año, un día a la hora 13 abre una licitación para ver quién le presta plata y a las 13 y cuarto la tiene que encerrar porque le ofrecieron 5.000 millones. Bueno, hay que manejar la deuda externa, hay que contraer deuda externa, aunque suene un poco raro, para atacar en forma inmediata esos temas sociales que están pendientes. Y no gastarnos el tiempo con consultoría, diagnósticos, etcétera, para que después de 3 años de gobierno usted diga inauguramos 17 casas allá, 21 acá, 24 allá, que son positivas. Pero no es un shock que ahí tendríamos que dar. Entonces, la educación en primera infancia que es la clave, como Freud decía, el niño es el padre del hombre, lo que usted haga en su niñez se va a reflejar en su vida adulta. Cuando Estados Unidos tuvo la crisis de 28 y 30, un presidente dijo hay que poner la gente a hacer una cuneta de aquí a Los Ángeles y cuando lleguen que la vuelvan tapando, es decir, hay que inventar algo para que la gente haga cosas. Y bueno, en los asentamientos, que el presidente Valle dijo en un país donde sobra tierra y falta gente y no puede haber una persona en asentamientos, y se multiplicaron por ahí, hay que buscar ese tipo de soluciones que son ideas, ideas nuestras de nuestro movimiento, hay que bajarlas a tierra. ¿Cabildo, no había espacio para estos temas en Cabildo? y en Cabildo no había porque se cuenta que Cabildo tiene la Dirección Nacional de Medio Ambiente es de Cabildo Abierto. Entonces yo, por lealtad al director, no puedo estar diciendo todo el tiempo porque en última instancia el que cortó la cinta fue el director. Teóricamente puede haber sido el director también. El Ministerio de Ordenamiento Territorial era de Cabildo Abierto. Es de Cabildo Abierto. Es de Cabildo Abierto. Tanto Ordenamiento Territorial que cuando usted dijo que hicimos una movida para sacar el tren para cambiar el trazado por fuera de las ciudades nos dijeron que no, que eso no era competencia a las intendencias, etcétera, etcétera. Que era una locura a pesar de que sostenemos que se equivocaron los que decían eso y tanto se equivocaron que tres o cuatro años después los intendentes de Canelones y de Montevideo dicen para hacer el tren me tienen que pedir permiso a mí. Que le podrían haber pedido permiso para hacer el otro también. Pero están bien los intendentes de Canelones y Montevideo. Hay que pedirle permiso a ellos. Usted no puede hacer un tren atravesando, no sé, la Plaza Independencia. En este caso se está refiriendo a otro tren. Se está refiriendo a otro tren. Claro. Entonces, eso es así. Y esa es la solución que uno tiene que tratar de llegar. Y hablar así con palabras sencillas. Bueno, puedo estar equivocado. Pero entonces lo que usted dice en relación a la pregunta de Leo es que se sentía que dentro de Cabildo Abierto no podía cuestionar esas cosas porque los jerarcas que estaban involucrados en muchos de los temas sobre los que usted trabaja eran de Cabildo Abierto y tenían responsabilidades u omisiones en relación a las críticas que usted tenía. Claro, que de pronto ellos tienen razón. Yo digo mi opinión. Entonces, yo no puedo hablar contra un ministro nuestro, una ministra, por compañerismo, por la más... Pero no es lo mismo hacerlo contra una coalición de la que igual forma parte porque usted se fue de Cabildo Abierto pero sigue formando parte de la coalición y ha dicho, digamos, da la impresión de que este partido también sería parte de una eventual coalición o no. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque usted la coalición la puede hacer de dos maneras. Puede hacer la coalición absoluta, total, que es la que existe ahora, en el cual usted tiene cargos, reparten cargos en el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando usted acepta cargos en el Poder Ejecutivo, perdió libertad de acción porque usted es el gobierno. Ahora, usted puede hacer una coalición legislativa. No es lo mismo la coalición de gobierno que la coalición parlamentaria. Como funcionan los gobiernos parlamentarios. Los gobiernos parlamentarios de toda Europa y parte de Europa también, son coaliciones legislativas. El Parlamento apoya. Entonces, en la duda apoyamos igual. Pero cuando usted hace una coalición ejecutiva, usted dice, el gobierno hace mal esto y yo le digo, pero el gobierno es usted, como el rey, el Estado soy yo. Bueno, el gobierno es usted. Entonces, si el gobierno hace mal, cambie y hágalo bien, si usted está en el gobierno. Entonces, ahí se crea un conflicto. El conflicto es interesante. Porque el conflicto dice, si yo me opongo al gobierno, corro el riesgo que el gobierno me saque de la coalición, del Poder Ejecutivo. Me saqué los cargos. Y le saca los cargos. Entonces, usted pierde cargos y recaudación. Porque los cargos aportan al partido. Y a las campañas políticas. Porque las cartas orgánicas de los partidos lo dicen, no es que lo inventen. ¿Cuánto aportaban en Cabildo? Nosotros aportamos el 8%. Entonces, ahí tiene que hacer la resolución. Bueno, ¿qué opción tomo? Mira que todos aportan, ¿no Cabildo? No, no, eso sí, obvio. Y otros aportan más. Mucho más, obvio. Un día le dije a un diputado del Frente Amplio que lo quería ayudar a que entraba en un plan de vivienda aconsejándolo como abogado. Y él me dice, no puedo pagar la cuota. Y yo, ¿cómo vas a poder pagar la cuota? Porque vos ganás lo mismo que yo, una cuota podés pagar. Y me dijo, no, pero yo gano esto. Y me mostró el descuento que le hacían. Que era más del 50%. Me quedé así, asombrado, ¿verdad? Es así. Ahora va a salir un diputado del Frente a mí me pasó ese caso concreto que puedo decir nombre, apellido, mes, monto y todo. Y lugar. Que no lo voy a decir. Entonces, ahora, ¿qué le dicen? ¿Qué le dicen? Porque todo tiene una explicación. La otra parte le dice, no, eso que tú decís del cargo, del sueldo, del aporte, etc., es válido. Pero yo aún prefiero seguir en el gobierno porque puedo hacer obras. Por ejemplo, si hablamos de Cabildo Abierto, mis amigos, es compañero de partido, pero amigos, el otro día le conseguí un lugar para que consiguieran firmas para el plebiscito que yo estoy en contra. Es la pescadería, no me digas. La pescadería no. La pescadería no la pueden contaminar. Ahí la contaminan. No, es la Costa de Oro. Pero ellos dicen, bueno, pero nosotros acá hacemos obras. Y tuvieron un ministro Salinas y tienen al ministro Lozano ahora con... Es horrible lo que estaba diciendo, ¿no? Porque todos los incentivos son perversos, ¿no? Dice que las coaliciones se mantienen. No digo que no sea así, digo que es un feo mensaje. Las coaliciones se mantienen porque mantienen los cargos y entonces mantienen el dinero o se mantienen porque me permite cortar cintas y entonces sacar una capitalización política. O sea, son matrimonios por conveniencia. Chao. Cortar cintas no está mal. No, no. Cortar cintas quiere decir que hay obras y eso está perfecto. Lo que digo es... Si la obra la definió a un ministerio paralelo para que se beneficiará ya ahí, tampoco está bien. No, eso no está bien, pero eso es la visión mía. Por eso le digo. Es pesimista respecto a la realidad. Bueno, pero yo soy optimista representando al futuro. Yo tengo un alma... Tengo una visión positiva. Pensando que Uruguay está entre los mejores 15. Pero aquel poema de Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Al final, no creen los sismos, pero es un poco nacionalista, ¿no? Y proteccionista. Dice Poliano. Y antisocialista. Me largaron cuatro... No sé si se le ocurre alguna adjetiva más. Y nos queda un minuto para cerrar. Yo no soy antisocialista, yo vi el sistema. Entonces, cuando yo entro a Yugoslavia, que la excursión... Sí, está claro. La excursión se equivocó de hotel. La excursión cometió un error. Entonces, para compensarnos, nos mandaron a un hotel cinco estrellas a verilla del río Danubio. En la ciudad de Belgrado, el Yugoslavija, no olvido más. Cuando entramos a Yugoslavia, nos dieron una lista de cosas que no se podían hacer ni ingresar al país. Cosas que a todos nos gustan y que no las voy a nombrar. Y resulta que llegamos al hotel y todo lo que no se podía estaba. Entonces, yo digo, ¿cómo es el asunto? O me dieron la lista equivocada y en un régimen como ese había que andar con cuidado. Porque para ingresar a Yugoslavia, el policía que nos autorizó el ingreso, que subió al bus, no lo dejó ni bajar, con un escritorito colgado de una cinta de cuero, tuvo tres minutos mirando a la Alicia porque Alicia se había hecho el pelo para casarse y estaba distinta en el pasaporte y dudaba que fuera la misma persona. Entonces, dice, no, lo que pasa es que usted se hospedó en el hotel del partido. Y cuando vienen los delegados del partido a hacer las congresos a Belgrado, tenemos todas estas comodidades. Eso es una muestra mínima. Entonces, yo no es que sea, yo vi. Entonces, como decía, ver para creer, decía el filósofo del cristianismo, bueno, yo vi y creí. Eso lo vi, nadie me lo contó. Las mujeres trabajando el campo en Alemania Oriental con una asada, un vestido que le tocaba, que llegaba a la tierra y un pañuelo en la cabeza y cruzaba la calle y también mujeres pero en tractores. Eso lo vi. La gente en las plazas de Hungría, los jóvenes, desafiando al sistema allá porque se caía el sistema. Y bueno, es un sistema que es enemigo de la libertad porque esa es la realidad. tiene las soluciones para todo el mundo a costa de la libertad de la gente. Por eso la gente está desesperada por salir, por eso ningún socialista uruguayo emigra a esos países. Todos iban a los países de la libertad, Estados Unidos, Suecia, etc. Nadie quiere vivir en esos países, ni ellos que profesan esa religión porque el marxismo es una religión. Si usted lee el manifiesto comunista 1848, las últimas páginas son los 10 mandamientos del comunismo que lo copiaron al catolicismo. Los 10 mandamientos el primero es que toda la educación es pública, que es lo que ellos querrían en Uruguay. El segundo es eliminar la herencia, que es lo que busca el FIC-CNT con la reforma plebiscitaria, robarle la propiedad privada. En última instancia es eliminar la herencia porque lo que usted recaudó que va para sus hijos va para ellos ahora. Que ese proyecto espero que no se apruebe. Y así podemos seguir enumerando los 10 mandamientos. Entonces, eso yo no es que sea contrario. Si usted me dice soy contrario, sí soy contrario. Pero ¿por qué soy contrario? Porque lo vi y lo vi. Tenemos que cerrar. ¿De los plebiscitos que están en marcha hay alguno por el cual haya firmado o vaya a firmar? Firmé por el allanamiento nocturno. Bien. Los otros no. Pero antes de irme, 30 segundos, quiero felicitar al señor Leonardo Avercom. Porque de regalo de Papá Noel recibí dos libros. El suyo y otro de Fischer sobre el sitio de Paisandú que a mí me llega emocionalmente y que ayer se cumplió eran 159 años. Hoy, ¿no? Ayer. Primero de enero. Primero de enero. Primero de enero. Bueno, el libro suyo es extraordinario. Muchas gracias. Primero que muestra a un criminal como el médico que inyectó a Pascasio Valle que es un asesino que después cobra pensión, que está todo macanudo. Describe bien lo que es la tatucidad. La gente piensa es un pozo en el suelo. era un salón de 20 metros por 4 con todas las instalaciones, etcétera, camas, dormitorios. Y habla de lo que ellos hicieron de cómo festejaban con alegría la fabricación de granadas, la destrucción de locales públicos, el secuestro. Cómo practicaron antes de matar a Pascasio Valle en mascotas para ver hasta cuánto soportaba una mascota que iba a soportar a un ser humano. Cómo lo inyectaron tres veces a Pereira Reverbel y le provocaron un paro cardíaco que lo revirtieron con respiración boca a boca y masajes al corazón. Entonces, ese libro muestra, lo recomiendo y no es por quedar bien con Ferber, la verdad, lo recomiendo, y después habla de los militares también, las traiciones entre ellos, cómo el MN nunca asumió, pensando por el presidente Mujica que nunca asumió el error, algunos casos excepcionales si lo asumió. Entonces, creo que es una visión nueva, distinta, moderna de ese drama que vivió el Uruguay de un grupo armado que se levantó contra la democracia y que nunca luchó contra la dictadura. Bueno, muchas gracias. Bien, queda felicitado, Leo, la corrección, el 2 de enero en realidad es la fecha de muerte de Leandro Gómez y de hecho hoy el Partido Nacional tiene sus actividades en este sentido, por eso mi confusión. Muchísimas gracias, Luz. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando con Alejandro Andrada que es...